Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Meilea y el día de hoy tendremos una épica batalla entre Mr.Delight y KikenChicken. ¿Quién ganará? Revelaremos la cara del prototipo. Es aterradora. Continuaremos con la historia de Cutie y Susie. El panda es el traidor y viene por nosotros. ¿Y qué pasaría si en la escena final KikenChicken ayuda a Capnab? Quédate para descubrirlo. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. El primer video es de Boogie Hoogie y Mr.Delight necesita nuestra ayuda. Se necesitan cuatro cables. El primero está justo detrás de ti. Ok, vamos. Aquí está, aquí está el generador. Ok, lo encendemos, llevamos el cable a la computadora. Perfecto, luego ve a la habitación cercana. Debe estar en el lado izquierdo del salón principal. Y llegarás al segundo piso. Ok, hay que subir. Este está mucho más lejos. Aquí está. Espero que sí, el cable sea lo suficientemente largo. Ok, aquí vamos. Vamos a conectar el segundo. Listo, lo tenemos. Y el tercer cable está ubicado en el lado opuesto de esa habitación. Donde encontramos el segundo cable. Ok, tenemos que ir ahora hacia este lado entonces. Por aquí. Por acá. Ya lo vi. Aquí está. Ok, lo encendemos y nos llevamos el cable. Ok, este estuvo mucho más fácil, mucho más cerca. Y solamente nos faltaría uno. Ya casi está hecho. El último está en algún lugar aquí en el segundo piso. Ok, este está mucho más cerquita. Vean. Uy, ya casi. Tenemos los cuatro cables conectados. Aquí está el último. Listo. Lo hicimos bien. Todo listo. Regresa con Poppy. Veo a Mr. Delay. ¡No! ¡Qué Kenchiqui nos encontró! ¡Te tengo! Mataste a mis amigos. Vas a pagar por esto. Romperé cada hueso de tu cuerpo. ¡No, Mr. Delay! ¡No, se lo va a llevar! ¡Nos golpeó! ¡Nos ha noqueado! Ok, despertamos en un nuevo lugar. Bueno, este es el final. Espero que sea increíblemente doloroso para ti. ¡Kikenchiqui nos atrapó y está tratando de matarnos! ¡Oye! ¿Qué estás esperando? ¡Haz algo! ¡Continúa! ¡Rompimos el vidrio! Parece que Poppy está encerrada al igual que nosotros. ¡Está del otro lado! Tenemos que rescatarla. Ok, paramos eso. Ayúdame a girar la llave. Ok, y abrimos el contenedor. ¡Salvamos a Poppy! ¡Gracias por ayudarme! Pensé que todo había terminado, pero ahora me salvaste de nuevo. Tenemos que descubrir cómo salir de aquí. Creo que el señor Delay todavía está vivo, pero no tenemos mucho tiempo. Miremos a nuestro alrededor. Tal vez podamos encontrar algo útil. Veo botones grandes. Tal vez nos ayuden. Ok, vamos a hacerle caso a Poppy. Ella ha estado mucho más tiempo aquí, así que yo creo que conoce esta área muy bien. ¿Este es uno de los botones? Sí, se está abriendo la puerta. Ok, pero tenemos que permanecer sobre el botón para abrir, así que hay que encontrar algo lo suficientemente pesado, creo yo, para colocarlo encima y la puerta permanezca abierta. Por aquí. Ok, vamos a hacer bajar algo de la cinta transportadora presionando este botón. Aquí viene una caja arriba. Un cubo. Ok, hay que tomarla. Ahí está. La tiramos y hay que colocarla encima. ¡Perfecto! Hemos abierto la puerta. Ok, falta ahora la reja. Hay otro botón del otro lado. Y hay que hacer, creo yo, lo mismo. Ok, aquí tenemos un cubo. Tenemos que tomar esto. Y listo. Lo colocamos encima del botón y ahora sí, la puerta y la reja están abiertas. Vamos a ver si no encontramos a Kiken Chicken. Abran muy bien los ojos. Tengo miedo. Tenemos que ir rápido. A la derecha, hacia la derecha, por la puerta. Esta que dice exit, salida. Pero no sé a dónde nos está llevando. Por aquí. ¡Oh, lo veo! ¡No! ¡Oh, Mr. Delight! ¡Déjame ir! Le dice a Kiken Chicken y está a punto de acabar con él. Lo va a meter a la trituradora. Tenemos que rescatarlo cuanto antes. O todo habrá terminado. Si quieren un saludito en el próximo video, tienen que ir a dejar la palabra secreta. Y va a ser, salven a Mr. Delight. Nuestro primer video es de Motia Games. Y tendremos el favorite build del prototipo. Ok. Muchos carteles. Cardboard. Vean, Boxiboo. ¿Qué es esto? Un nuevo lugar. Ahí está Poppy. Ellos están vivos. Tienes que ver esto. Vamos, apúrate. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Era una trampa! ¡No puede ser! Esos tentáculos. Hola. Mi nombre es el prototipo. Supongo que me conoces. ¡No! Cielo chicos, esto fue muy intenso. ¡Vean los tentáculos! Lo que son los brazos del prototipo. Y vemos a Poppy en el televisor que cuelga de su pecho. El siguiente video es de Shotty Poppy y vamos a abrir la puerta. ¡Ahí está! ¡Cutie Susie! Amigos, están aquí. ¡Qué feliz estoy de verlos! ¡Síganme! Ok, vamos a correr detrás de él. ¡Entren a la cabina! ¡Yo voy después! Ok, ya estamos aquí. Ahora, ¿por qué cerró las puertas? ¿Qué está pasando en este maldito lugar? ¡Que tengan un buen viaje, amigos! ¡Es tiempo de salir ahora! Saldré por la escotilla y abriré la puerta. ¡Cutie Susie es el traidor! ¡El pana nos ha traicionado! ¡No! ¡Vamos demasiado rápido! ¿Qué está pasando? ¡Nos vamos a estrellar! ¡Vean el vagón! ¡Ha quedado todo destruido! Por suerte, creo que estamos vivos. Algunos pequeños golpes. Bastante agitada la respiración. Pero nos estamos moviendo. Hay que levantarnos. ¡Ahí está Poppy! ¡Estoy aquí! ¡Necesitas levantarte ahora! ¡Ella está acercándose! ¡Por favor, levántate! ¡No puedo perderte a ti también! ¡Aquí viene! ¡Kiote Susie! ¡Así que aquí es donde están! ¡Debes correr! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Kiote Susie se ha vuelto loca! ¡Nos ha traído hasta aquí! ¡Vean eso! ¡Es demasiado rápida! ¡No tienes a dónde correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos va a atrapar! ¡No, no, no, no! ¡Sus ojos! Ok, creo que no cabe en el ducto de ventilación. Así que por ahora creo que estamos a salvo. Aunque sea por solo unos instantes. Ok, nos vamos por acá. Salimos a un nuevo lugar. ¡Aquí está Poppy! ¡Tenemos que salir de este lugar! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ahí estás! ¡Nadie salió nunca de este sitio! ¡No hay manera de salir de aquí! ¡La muerte ha venido por ti! ¡Su risa bastante creepy! ¡No! ¡Hola! ¡Le cayó el techo encima! ¡Ayúdame! ¡Poppy está susurrando algo! ¡Él existe! ¡Está aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Pobre cutie Susie! ¡Ha quedado aplastada! ¡Me da un poco de lástima! Ahora vamos con Save Play Time. ¿Qué pasaría si Capnap se encuentra con Kikken Chicken en la escena final? Escena secreta. Ok, estamos en la escena final de este capítulo. Del capítulo 3. Ahí donde electrificamos. Chamuscamos a Capnap. ¡Vean eso! ¡Se está quemando los gritos de dolor! Ok, después de esto vendría la escena donde el prototipo ahí está. Sale, al menos nos muestra su mano y después se la atraviesa en la boca a Capnap. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta escena secreta. ¿Qué es lo que va a cambiar? Se supondría que esta parte debe ser diferente. ¡Ahí viene! ¡Es Kikken Chicken! ¡Hola chicos! Vean, acaba de salvar a Capnap. Le arrancó el brazo al prototipo. Literal, tiene las piernas de puyo. Bastante creepy también. Y vamos a ver qué es lo que le dice a Capnap. Tira el brazo del prototipo. Dice, ¡Ey! Tú no tienes que ser así Capnap. Estamos en el mismo equipo. Estás en el lado equivocado, hermano. Ese pequeño va a hacer todo lo posible para salvarnos. Se refiere a nosotros. Lo siento, ha dicho Capnap. Y se va. Se marcha. Nosotros te ayudaremos, muchacho. Y se va también Kikken Chicken. Tenemos nuevos aliados. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Maylea. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y los saluditos del día de hoy son para Yolanda Fuentes, para Nicolás Torres, que es de Colombia, para Sebastián Rivas Trejo, Lupita Rojo, Mr. Tupata, Daphne Puente, Microman Titan, Cristian Díaz, Marta Fabiola, para Juan y para Javierliza Maya. Recuerden que si quieren un saludito tienen que dejar la palabra secreta y compartir el video.